... Lo que hoy se presenta aquí es muy importante para el trabajo técnico del G20, ya que provee un excelente resumen de las reformas estructurales que están llevando a un conjunto de países avanzados y en desarrollo. Estamos muy contentos de que en la versión de este año, el caso de la Argentina se destaca como uno de los países con una de las agendas de reformas más ambiciosas. Eso nos compromete aún más a seguir en este camino que emprendimos hace dos años. Yo he dicho claramente que a mí el tinerismo no me exprese. Y creo que el peronismo tiene posibilidad de ganar el país el año que viene. Nosotros podemos ganar en el 2019 como peronismo, pero para eso tenemos que dejar atrás el tinerismo, porque es una etapa totalmente agotada ya en términos políticos. Estuvimos con el mismo tema, con el cual la semana pasada hicimos un paro a la noche por los trenes estos que vienen, vinieron comprado de Madrid, en el cual estuvieron circulando los reyes con certeza de que fueron construidos con amianto, es decir, con asbestos, con material cancerígeno. La trajo el marido o la pareja, la trae acá y cuando ingresa, ingresa en muy mal estado general, con pérdida de sangre profusa. Bueno, ingresa en el showroom del hospital, se hacen todas las maniobras de reanimación, estabilización del paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Qué descriptivo lo de Centurión, ¿no? ¿Cómo ando equipos? ¿Cómo estamos, Nacho? Buenas noches, Paulino, equipo. ¿Cómo ando equipos? Cancela, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, Paulino. Ciertamente, ¿no? Porque dijo, sí, es una pavada, digamos. Infrigió un control de alcoholemia, dijo, no, no lo hago, y después quiso coemear a la gente de tránsito que estaba haciendo bien su tarea. Pero recuerdo el caso de San Paoli, sin ir más lejos. Claro, como no hay condena, no hay condena ni siquiera social, y el mismo Centurión dijo, es un hecho menor. Claro, el problema es que hay un lunapar repleto de víctimas de accidentes de tránsito, fruto de, entre otras cuestiones, manejar alcoholizado, o en las condiciones en las que Centurión estaba manejando una vez más esta madrugada en Lanús. Sí, comparado con el tristemente caso de los jugadores de Boca que fueron acusados por acoso y por violencia, esto parece menor, pero no lo es, ¿no? No, porque de hecho tiene antecedentes, se lo mostró con armas, de hecho tiene antecedentes con desmanes y disturbios en un hotel en la concentración de Boca en 2017, y efectivamente hubo un incidente ya con un vehículo, con alcohol, etc., en 2016. O sea, es una persona que tiene un prontuario, o sea, fuera de la cancha, y la respuesta del presidente de Racing, de Blanco. Blanco diciendo, mire, es un hecho casi anecdótico, es un hecho de tránsito circunscripto a eso. Bueno, este es el costo de la justicia en Argentina y el costo de incumplir la ley. Lo peor es que esta gente no toma dimensión del ejemplo que brindan, porque los chicos los miran a ellos. Sí, claro, entre otras cuestiones. Bueno, está Natalia Bolosín aquí con nosotros, muchas gracias Natalia por este ratito, donde vamos a hablar del caso y el escándalo de Cristóbal López y la liberación junto a Fabián de Sousa con el cambio de carátula por parte de la Cámara, que revisó todo lo actuado por el juez y el fiscal en toda la etapa de instrucciones, que bien contaba puntillosamente Lourdes el viernes y que ha tenido algún discurrir en las últimas horas y la vamos a estar analizando. Aquí está Gerardo Milman, el secretario de Seguridad de la Nación. Milman, gracias por este ratito. Buenas noches. Muy buenas noches. Pero hay algunos temas que no quiero dejar pasar por alto en la previa. En principio el escándalo de Facebook, es un escándalo planetario. Facebook hoy perdió 40 mil millones de dólares de su capitalización bursátil. Es una empresa que vale 540 mil millones. Sus acciones cayeron 7%, hasta ahí lo técnico, lo económico. ¿Qué pasó con Facebook? Acaba de renunciar el jefe de la seguridad de datos de la propia compañía creada para hacer una red social, para intercambiar información y estar conectados, pero no para que otros la vean, ni para que usen esos datos haciendo inteligencia. ¿Qué es lo que habría hecho una consultora británica a la cual contrataron aquellos que querían el sí al Brexit en Gran Bretaña, cosa que no prosperó, y Donald Trump para su campaña presidencial? Entonces, a través de haber cooptado 50 millones de cuentas, haber ingresado a ellas y conocer toda la información de esos usuarios, naturalmente digitaron la campaña de Donald Trump y también la campaña a favor del Brexit en Gran Bretaña. El escándalo es de proporción, yo diría, inédita. 50 millones de cuentas personales hackeadas. Primero se hablaba de 250 mil, ya era una enormidad. Naturalmente 50 millones tiene una magnitud y una dimensión realmente grave y por eso hoy, frente a la volatilidad del mundo, las peleas, la reelección de Vladimir Putin, que finalmente terminó validando los acuerdos con Occidente, bajando y anunciando un recorte en el presupuesto militar de Rusia, por ejemplo. Bueno, la volatilidad de los mercados es lo que también afectó a la plaza doméstica y el dólar acá subió, luego lo bajó el Banco Central, pero gastó más de 100 millones de dólares de reservas una vez más y finalmente la bolsa perdió casi el 2,5%. Insisto, por coletazo de todo lo que ha pasado en Wall Street con una de las empresas de mayor capitalización bursátil del planeta. Bueno, así que ese es un tema que obviamente no quería dejar pasar por alto. El otro tema, yo diría no menor, es todo lo que ha pasado el fin de semana en términos políticos. Tremendo. Empezó la campaña, digamos. Pero no falta un año. Sí. ¿Y por qué no terminan de trabajar y después hacemos la campaña? No entiendo. Justamente porque falta un año. Me falta un año. Pero trabajan para hacer campaña y no para solucionar los problemas de la gente. Bueno, Milman se te va a enojar a decir, no, nosotros trabajamos en la gestión todos los días. Lo que pasa es que, efectivamente, hoy Macri estuvo en Moreno. En Moreno. Y María Eugenia Vidal en Avellaneda. En Avellaneda, en dos municipios kirchneristas. O sea, Macri estuvo con alguien que trabaja con personas, una ONG con discapacidad. Y María Eugenia Vidal fue a la casa de un bombero. Está la foto de Macri. Y María Eugenia Vidal fue a la casa de un bombero en Avellaneda. Los pagos son de Walter Festa y Ferraresi. Dos ultra kirchneristas. Vidal se tuvo que ir rápido. Porque quien la recibió es un bombero voluntario, Ricardo. Y lo llamaron justo a Ricardo, se tuvo que ir. ¿Lo llamaron para cumplir servicios? No lo conocía. Bueno, pero es sintomático. Todo esto se dio después de que el viernes estuvo el encuentro por la militancia en San Luis. Con la foto que vimos aquí el viernes. Vario Pinta, con Moyano como principal atractivo, como raro, digamos. Pero estaba Gustavo Menéndez, estaba Fernando Gray. Había sectores de Pino Solana. Va a estar Pino Solana en un ratito aquí con nosotros. Porque estaba Mario Cafiero y otros dirigentes. Estaba el sabatelismo. Estaba Amado Vudú. Estaba Aníbal Fernández. Estaba la Cámpora. Pero no estaba Máximo Kirchner. Sí, la Roque. Máximo que hoy, de todas maneras, acaba de cerrar hace un ratito un encuentro de concejales y concejalas. Como le gusta decir, de unidad ciudadana. Acá está la imagen. Hace un ratito también en el Conurbano. No, fue en Capital Federal. ¿En Capital? Sí, sí. Capital Federal. Donde, por otra parte, ayer hubo un encuentro con el presidente del partido peronista. Sí, y donde el fin de semana también se van a juntar los sectores más progresistas. Vamos a decir, filosabatelistas, radicales de Moró y algún que otro peronista como Agustín Rossi. Para seguir debatiendo lo que va a hacer el frente del ámbito nacional y popular de cara al 2019 bajo el lema, hay 2019. Es decir, emparentando el lema de Rodríguez A, del Alberto, no del Adolfo. Más allá de todo esto, la reunión de concejales de hoy tiene que ver también con esta idea que lanzó Gustavo Menéndez, que se iban a juntar en Malvinas, Argentina, para estudiar un mecanismo para ayornar mucho más al peronismo de cara a la sociedad y dar alguna otra herramienta. Bueno, el kirchnerismo se la anticipó. De hecho, en Urlingan, el sábado, en el Congreso del PJ, que reeligió autoridades, hubo una carta de Masa, estuvo Felipe Solá y algunos dicen que podría ser la carta de unidad para una eventual candidatura a gobernador. Felipe Solá diciendo, hay gente que no puedo ni soportar en el acto de San Luis, Masa no se va a juntar con el kirchnerismo. Y hoy la Roque diciendo, si a Cristina la llaman, ella va a ir porque está dispuesta todo por su pueblo. Con lo cual, fin de discusión. Cristina, candidata a presidente de 2019 y el resto del peronismo verá qué hace. Con lo cual, en el gobierno se frotan las manos porque otra vez tenés al peronismo atomizado y resquebrajado en la oposición. Durán Barba festeja. Bueno, a todo esto, en el medio del gobierno lanzó la reelección porque Macri ayer mismo dijo, bueno, si la gente me pide voy a ir. Y finalmente dijo, me gustaría María Eugenia Vidal cuatro años más en la provincia y Rodríguez Larreta cuatro años más en la ciudad. Exactamente. O sea, se largó la campaña. Ya está. Antes del mundial, viste que se decía después del mundial de fútbol. Bueno, no, ya. A todo esto falta una pata, que es el progresismo del socialismo de Santa Fe, el radicalismo no de Cambiemos. Y Ricardo Alfonsín, ¿qué dijo? Que hay que hacer una tarea para juntar al GEN, al socialismo y al radicalismo progresista, que el radicalismo tiene que salir de Cambiemos, porque Cambiemos demostró no ser un gobierno progresista. Sí, en esa tarea... Algo faltaba, digamos, a partir de Alfonsín. En esa tarea también se está metiendo el gobernador de Santa Fe, Miguel Liftit. Que hoy terminó de validar la idea de reformar la constitución y por primera vez apareció un senador peronista diciendo que estaría dispuesto a votar, incluso habilitarle una reelección al propio Liftit. O sea, reformar la constitución y que en Santa Fe, como en el resto de las provincias, salvo Mendoza, el gobernador pueda ser reelecto. Pero inclusive el actual gobernador, que es lo que quiere Liftit en su interna con Bonfatti, que ha dicho que él está dispuesto a ser candidato y que si no puede Liftit, a él le gustaría volver a la gobernación. ¿Y con este escenario en Santa Fe no tan bien se frota las manos en el gobierno? Es posible. Bueno, Delcel el fin de semana dijo que va a apoyar a Laspina, va a invertir la ecuación, porque Laspina apoyó a Delcel y ahora a Delcel apoyaría a Laspina. Lo que pasa es que tienen ahí una división tremenda también entre el pero puro, que es Federico Angelini, el referente de la provincia, y también José Corral, el líder del radicalismo, líder radical, también que quiere jugar ahí. Y que es el intendente de la ciudad capital, de Santa Fe, ni más ni menos, aunque no tuvo una buena performance electoral en el 2017. Bueno, en términos judiciales, haciendo un breve punteo, Vudú apeló el sobreseguimiento de los prefectos por la foto. Que había sido, te acordás que contábamos la semana pasada, el juez Sebastián Ramos había considerado que no había delito, sí había instado a Patricia Bullrich a que trate de ver alguna sanción administrativa para que estas cosas no pasen cuando se detiene una persona, no se le tomen fotografías y después se terminen viralizando. Pero bueno, el juez entendió que no había delito, hoy Amado Vudú apeló ese sobreseguimiento y espera que la Sala 2 de la Cámara Federal revoque esa decisión del juez Ramos. Hoy el gobierno le habilitó fondos a Chubut para que pague los sueldos. Sí, 950 millones de pesos a cambio de compromiso por escrito, firmaron un acuerdo en realidad de la convergencia fiscal. Va a tener que hacer los deberes en materia fiscal Claudio Orcioni, estuvo en el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujomne, que no estuvo. En realidad quienes encabezaron la firma del acuerdo fueron Paulino Caballero y Alejandro Caldarelli, el secretario de provincias. O sea, dos hombres del Ministerio del Interior. Del Interior, de Rogelio y Frigerio. Que salió a decir que no había llamado a ningún gobernador para que no esté justamente ninguna en la cumbre de San Luis. Sí, la verdad es que dio muchas gracias. Día muchas gracias, Paulino. Natalia, ¿me aguardás cinco minutos que quiero hablar con Misma del tema seguridad? Y nos metemos a ir yo en el capítulo Cristóbal López, que es todo un tema. Y gracias por la generosidad una vez más. ¿Se recrudeció la inseguridad misma a propósito de los hechos en el conurbano, en Rosario mismo, en Tucumán, doce homicidios en lo que va del año, en la ciudad capital, etcétera? Por supuesto, la Argentina tiene inseguridad. Digamos, durante muchos años nos dijeron que no. Nosotros lo primero que hicimos en la gestión fue reconocer que este es uno de los grandes problemas de la Argentina. Y venimos trabajando en conjunto con todas las provincias. Porque hay que entender que este no es solo un problema del Estado Nacional. Porque las policías provinciales dependen justamente de los gobernadores. Nosotros tenemos a nuestro cargo los delitos federales, como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos. Pero hay delitos que son los que más preocupan a la gente, sin ninguna duda, que es el narcomenudeo, el robo, el hurto, que son todavía muy problemáticos en la Argentina. Nosotros recuperamos las estadísticas criminales que, como en otros ámbitos en la Argentina, habían dejado de hacerse. Y cuando uno ve la tasa de homicidios que tiene la Argentina, no se compadece con la tasa de robos. Nosotros tenemos una tasa de homicidios segunda mejor en América Latina, después de Chile, que como siempre está mejor en muchos de los indicadores. Pero cuando vemos la tasa de robo, estamos muy mal. Y eso que se denuncia poco. Y eso que la tasa de no denuncia es alta. Lo que usted quiere decir es que, a ver, para el que padece la trágica muerte de algún familiar, de algún ser querido, en un hecho de inseguridad, naturalmente, ninguna estadística le va a reconfortar. Por supuesto. Está claro. Pero usted dice, en términos de estadística de homicidio, la Argentina no está tan mal. Más bien está mejor que cualquiera, salvo Chile. Pero la tasa de robos, que es lo permanente, está muy alto. Y así mismo la mitad casi no se denuncia. Por lo tanto, probablemente más de la mitad. Exactamente. O sea que ahí tenemos un problema realmente muy grave. En el 2017, 5.2 homicidios cada 100.000 habitantes. El homicidio es una tasa dura porque la gente en la democracia denuncia el homicidio. Lo mismo que el robo de autos porque la gente quiere cobrar su seguro, entonces se hace la denuncia. Ahora, las otras tasas son tasas débiles. ¿Por qué pasa esto que usted decía, Paulino? Cuando a una señora le roban 100 pesos en la calle, tiene poca confianza en las instituciones, tiene mucho tiempo para perder en hacer la denuncia, ya sea en una fiscalía o en una comisaría, y tiene poca expectativa de que le devuelvan sus bienes. Entonces no se hace la denuncia. Esto es lo que ocurre. Pero este es el problema grave que tiene la Argentina de inseguridad. En definitiva, por supuesto, queremos que en vez de 5.2 haya cero. No existe el cero, pero venimos bajando a razón de 10% la tasa de homicidios en los últimos dos años. ¿Y eso se logra con prevención más que con cualquier cosa? Se logra, primero, justamente, al recuperar las estadísticas, se construyen mapas del delito, entonces uno puede focalizar, por ejemplo, los lugares en una ciudad, en una provincia, donde hay mayor tasa de delitos. Hoy Rosario y Santa Fe están asistidas por fuerzas federales. Sí, exactamente. Y si uno ve la tasa de delitos, a pesar de que sigue siendo más alta que el promedio general del país, bajó muchísimo respecto a años anteriores, en el 2017. Sigue siendo por arriba de la tasa de homicidios. Tiene más de 8%, por ejemplo, la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, tiene más de 8 puntos. Pero tanto la ciudad de Santa Fe como la de Rosario han bajado y tenemos que seguir trabajando porque generalmente, estacionalmente, cuando viene el verano, cuando vienen las fiestas, cuando viene el calor, se producen mayores tasas de homicidios tanto en Santa Fe como en Rosario. ¿Y eso por qué? Bueno, no son conductas exactamente iguales las de una ciudad que de la otra. Pero, evidentemente, primero, seguramente hay un retiro de las fuerzas de seguridad porque hay recambio vacacional, menos recursos en la calle. Ese puede ser un evento. Pero también el insumo de alcohol puede ser también otro colaborante de esta situación. Pero esto se viene registrando hace una década. Digamos que en los meses entre diciembre, enero y febrero, la tasa sube. Y hay que mirarlo con lupa para poder pararlo sin ninguna duda. Hay una percepción de que el gobierno está luchando contra el narcotráfico, distinta a la que se tenía con el gobierno anterior. Así como hay una percepción de que el gobierno es un gobierno de gente bien, que tiene una reacción muy inmediata frente a los reclamos de los poderosos y muy tardía frente a los reclamos de los sectores más vulnerables, etc. Pero en esa misma percepción está la idea de que están combatiendo el narcotráfico. ¿Siente que le faltan herramientas al Estado? ¿Que todavía sigue existiendo, lo hablamos cuando estaba en la oposición, un Estado desorganizado combatiendo bandas organizadas? ¿O hay más organización? Y esto implica la justicia, las fuerzas de seguridad, el poder político, etc. Bueno, sin ninguna duda se llama crimen organizado. Y por lo tanto, el Estado que durante muchos años no se dedicó a eso, estaba desorganizado y todavía tiene núcleos de desorganización. Y eso lleva a un proceso. Y el proceso lleva de acompañamiento a la justicia. La justicia, como no se trabajaba sobre el problema, si uno ve por ejemplo los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires, no se ocupaban de los delitos de narcotráfico. Tenían otras preocupaciones, pero las causas de delitos de narcotráfico no eran... Bueno, nosotros estamos introduciéndolos en esa etapa, colaborando, generando allanamientos, trabajando por conflicto. Porque también pasa que en un barrio intervienen distintos jueces, porque nuestro sistema judicial así lo indica, y es el juez natural de cada una de las causas. Entonces muchas veces pasa que un juez determina allanamientos sobre una determinada banda, y lo que termina produciéndose ahí es el fortalecimiento de otra. Porque no es que desaparece la demanda, sino lo que genera en definitiva es un monopolio de otras bandas. Entonces hay que trabajar por conflicto, coordinar a la justicia para que todos los allanamientos se hagan coordinadamente, en conjunto, se ataque a todas las bandas. Y el problema que nosotros tenemos, nosotros hemos trabajado muchísimo sobre el narcotráfico. Y creo que la sociedad, como decía usted Paulino, nos lo reconoce, o lo reconoce a todo el gobierno. Pero el narcomenudeo sigue estando. La gente que está en el barrio siente que la cocina, el pequeño kiosco, el delivery, todavía hasta ahí no llegamos. ¿Y por qué no llegamos? Porque sin ninguna duda hace falta un desarrollo que durante mucho tiempo no se hizo. Nosotros estábamos parando en la frontera. Y eso significa, si uno hace la cuenta de lo que se para en la frontera, si uno lo distribuyera, digamos, en los grandes centros urbanos, en los grandes conglomerados urbanos, los millones de dosis que eso representan, porque además en la medida que se va fraccionando la droga, va aumentando su valor, es muchísimo dinero y muchas menos drogas que ingresa. Pero todavía el narcomenudeo está muy presente. En ese sentido, usted no comparte la tesis de su otrora en el cargo, Sergio Berni, en cuanto a que la batalla contra el narcotráfico es una batalla perdida, porque hasta en Estados Unidos se ha perdido esa batalla, etcétera, y que en definitiva liberar el consumo de marihuana al menos sería una respuesta, una solución, para concentrarse en las grandes bandas narcocriminales. Nosotros nos concentramos en las grandes bandas narcocriminales. Y de hecho, la Argentina tiene un fallo, que es el fallo de Riola, que no penaliza el consumo individual. De manera tal que eso en la Argentina funciona, a pesar de que muchas veces hay causas que no deberían existir, porque terminan generando un mal gasto judicial, si se quiere, de causas que terminan en la nada. Pero la verdad es que yo no creo que considerar las batallas que hay dignamente que dar, porque es un problema de salud pública, no es que es gracioso. Después hay consecuencias, chicos que se mueren en fiestas electrónicas, familias que además del alcohol, sufren por su situación de sus hijos, que ni los reconocen a las madres, madres que piden por favor por el paco, atacan a los más humildes de manera muy provocativa. Entender que porque no es una pelea terminada, uno tiene que rendirse, es como suponer, bueno, como sigue habiendo robos, dejemos, legalicemos el robo, porque de esa manera no tenemos más el problema. Me parece que es esconder la sociedad debajo de la alfombra. Leo el graf, dice, la sociedad reconoce nuestro trabajo contra el narcotráfico, y parte de este reconocimiento, el otro día estuvo Leandro Alperín, legislador porteño, no es de cambiemos, es opositor, y él dijo que no veía tanta complicidad, o no veía la complicidad que veía con el otro gobierno. Retrotrayendo un poco a lo que hizo Mario Eugenia Vidal en la provincia, que hizo una purga bastante importante, uno ve muchos policías denunciados y demás, veo un contraste con lo que ustedes hicieron, más allá de casos puntuales y demás. ¿Eso quiere decir que la OPERAN no estaba tan podrida, tan contaminada que se hizo quirúrgicamente? ¿Qué fue lo que cambió? Porque los decomisos evidentemente aumentaron, pero ¿dónde estuvo el cambio? Porque en cuanto a números, al menos no se ve eso. ¿A números de qué? A números amplios de policías denunciados penalmente, exonerados. Primero hay una línea gubernamental respecto de que nosotros, y como lo hace la gobernadora en la provincia, la política no está comprometida. Y cuando está comprometida, cuando hay un intendente de Itatí, cuando hay el que sea, el viceintendente, el jefe de la federal en Itatí, el jefe de la policía de Corrientes en Itatí, un gendarme que ya no estaba en Itatí, pero que había estado, están detenidos. No hay cobertura para nadie. No hay cobertura. Nadie levanta el teléfono. Absolutamente. Nosotros hemos detenido muchísimos integrantes de la Fuerza Federal, pero ahí no tiene tanta prensa como lo que le ha pasado, porque además la gobernadora ha sufrido amenazas, ha sufrido subministro, amenazas. Bueno, distintas cuestiones que han sido muy públicas. Pero la verdad es que, primero, una baja de línea. Segundo es que el problema de los integrantes de la Fuerza de Seguridad ocurre cuando se territorializan. Y eso ocurre cuando están las comisarías, cuando empiezan a tener una constante con los delincuentes. En cambio, en nuestro caso, después de haber dividido la Policía Federal, que fue para la Policía Federal un proceso muy traumático, sin ninguna duda, la Policía Federal es una institución que tiene más años que la Nación. Inclusive, imagínense que hubo que dividirla casi por mitades. Y eso significó para nosotros, y un problema para la ciudad, que lo viene llevando a la creación de la Policía de la Ciudad, pero para nosotros poder liberarnos de esa territorialidad, dedicarse al delito complejo, a las bandas, a la investigación. Nosotros queremos llevar a las Fuerzas Federales a un modelo distinto. Es un modelo de investigaciones, no tanto de policía que está metido en el delito, sino un policía que investiga, que piensa, que estudia el problema, que estudia los modos operantes, que son cambiantes. Obviamente, el delito es dinámico, de manera tal que eso nos permitió, de alguna manera, poder salir de ese contacto cotidiano, mano a mano, de complicidad, de la pizza, de la vieja historia que todos conocemos. ¿Vuelve la hinchada visitante a los estadios? Bueno, eso es lo que ha anunciado la Provincia de Buenos Aires. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, hay que entender... Después del Mundial. Hay que entender que la habilitación respecto a los estadios es jurisdicción de cada una de las provincias o donde se juega. El ministro Ritondo ha anunciado, junto al presidente del fútbol argentino, que tenían la intención, después del Mundial, volver a que los visitantes participen. Y ojalá así sea. Nosotros nos encontramos hace poco... En Mendoza. En Mendoza, que nosotros tenemos un programa nacional, que es Tribuna Segura, que le hicimos un Tribuna Segura 2.0, porque le pusimos un sistema de reconocimiento facial que nos permite identificar y contrastar contra una base de datos que tenemos de personas que no pueden ingresar a los estadios. Y les avisamos que esas personas tampoco van a poder ingresar a los estadios en el Mundial. Así que evítense pagar el pasaje, porque tenemos firmado un convenio. O sea, la historia de Bebote Álvarez en Brasil no se va a poder repetir. Sí, efectivamente. Bueno, pueden no tener restricciones del país, para salir del país. No, no, pero a la cancha no pueden entrar. A la cancha no van a poder entrar. No van a poder entrar. No van a poder entrar. ¿Por qué? ¿Le van a hacer un reconocimiento facial? Porque nosotros tenemos firmado un convenio con el gobierno ruso, que es el que organiza el Mundial de Fútbol, y nosotros les vamos a administrar quiénes son las personas que han sido violentas en la Argentina y seguramente el gobierno ruso va a actuar en consecuencia. Milma, ya que Paulino mencionó a Bebote Álvarez, quería preguntarle qué piensa de Moyano, porque él después de la declaración testimonial que dio Bebote Álvarez termina denunciándolo a usted por decir que esa declaración estaba arreglada. Primero le digo una cosa personal. Sentí como que debuté, porque es la primera denuncia que tengo en mi vida. Y eso como que me hace ruido. Pero más allá de eso, cuando uno ve la denuncia, es medio alocada. Y yo entiendo como el doctor Germano, que es el abogado en esta causa de Moyano, tiene que usar todas las herramientas que tiene un abogado para defender a su defendido, digamos, en su trabajo. Pero la verdad es que habla de una reunión existente entre la fiscal, el abogado, quien yo conozco, yo soy de Avellaneda, así que, digamos, hincha independiente además, pero digo, a quien conozco desde hace décadas, existió a mediados de, dice la denuncia, a mediados del 2017. Álvarez no estaba detenido a mediados del 2017, digamos. O sea, ¿la reunión existió? No, no existió la reunión, no conozco a la fiscal, la fiscal no me conocía a mí, pero además Álvarez ni siquiera estaba detenido. Y después hace circunstancia de que como la Ministra de Seguridad, Patricia Burrich, se enfrentó con Moyano en un programa, todos recordarán, de La Piba, hace muchos años, y que yo soy parte de ese ministerio, y que además fui en una lista de diputados nacionales, cuando fui diputado nacional, vinculada a Carrió, que también dijo que la familia Moyano eran todos criminales, hace una relación de que yo hubiese participado en fraguar pruebas. Me parece bárbaro. ¿Se abrió una causa penal? Seguramente. No, no, sé si se abrió, la tiene un juez. La denuncia se presentó. Claro, si es una denuncia, veremos lo que opina el fiscal, la fiscal, el juez. ¿Usted le cree a Bebote Álvarez? No, yo no le creo nada. Yo creo que tiene Bebote de Álvarez, es alguien que está detenido por la justicia de la Provincia de Buenos Aires, y dice otras cosas de otra persona, no sé si le van a servir a él en lo más mínimo, lo que tendrá que demostrar Álvarez es su inocencia o no, en la justicia como cualquiera de nosotros. A mí me hace una denuncia, tengo que ir y demostrar. Me preguntaron si yo le iba a hacer una denuncia a Moyano, la verdad que no, ya tiene un montón de denuncias en distintos juzgados, me parece que darle más trabajo a Germano no es el mío. Milman, lo último. Está Natalia Volosín para hablar del caso Cristóbal López. ¿Qué sintió? Bueno, no sé si está bien lo que yo diga, porque ocupo un rol institucional, pero la verdad es que no creo que sea el mejor de los fallos para una sociedad que necesita ejemplos. Y entonces me parece que los fallos tienen que ser ejemplificadores, y después puede haber, en el derecho siempre, hay mitad de la biblioteca que dice una cosa, mitad de la biblioteca y las interpretaciones suelen jugar. Pero la verdad es que creo que no es el mejor de los casos de un ciudadano que ha sido detenido por la justicia, que es liberado en segunda instancia, y que después sale y dice que estuvo secuestrado, digamos. La verdad que estuvo a disposición del Poder Judicial, no es secuestrado por nadie. Y si uno, yo he leído muchos comentarios, si estuvo secuestrado, ¿qué quiere decir? Que pagó un rescate, digamos, y que por eso salió. Me parece que son inadecuadas sus argumentaciones, y que el fallo no me es feliz. Gracias. A usted, Pablo. Hasta la próxima, muy gentil. Bueno, Lourdes, Natalia, a todos ustedes. Lo último que se sabe sobre el caso de Cristóbal López... Lo último que se sabe es que tanto AFIP como el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, van a apelar la decisión de la Sala 1, digamos, con la participación del juez Farah de Sala 2, que terminó por liberar a Cristóbal López, a Fabián de Sousa, la semana pasada, y que hace un cambio en la calificación legal, lo cual, en cierto modo, termina beneficiando a los empresarios. Si bien la pena tiene el mismo tiempo, digamos, de 2 a 6 años, y en el caso de Che Garay se agravaría un poco más por ser funcionario, según la ley tributaria, digamos, no es lo mismo que una defraudación. Y acá es donde me gustaría que Natalia aporte, digamos, su opinión, ¿no? Sí, y a mí me parece que es un fallo preocupante, ¿no? Esto es lo que yo decía en estos días. Hay algunas cuestiones jurídicas, como decía Milman, que pueden, digamos, someterse a cierta interpretación, pero hay otras que son francamente preocupantes y que, desde mi punto de vista, no admiten demasiada interpretación. Me parece que la cuestión de la prisión preventiva y la de la calificación legal las podemos discutir, y uno podrá decir si es más o menos razonable la prisión preventiva o no. A mí lo que más me preocupó de ese fallo en el voto del doctor Ballestero es la visión que él tiene acerca del rol de los jueces en materia de recupero de activos, ¿no? Ahí el juez dice, miren, en realidad Ercolini se excedió de sus competencias. No es tarea de los jueces penales recuperar activos en causas de criminalidad económica compleja. En todo caso, esto debieran hacerlo en el fuero comercial. Y esto, digamos, hay dos cosas para decir. La primera es que esto es falso desde el punto de vista jurídico. El Código Penal es muy claro en cuanto a que, por supuesto, que forma parte de la tarea de los jueces el recupero de activos. Artículo 5 del Código Penal, artículo 23 del Código Penal, etc. Pero además va de contramano con lo que está ocurriendo en la sociedad, digamos. La gente está reclamando el recupero de activos en la corrupción, pero también en otros delitos muy graves. Entonces, narcotráfico, lavado, terrorismo, trata de personas, etc. Y además el Congreso lo está discutiendo. En el 2016 se aprobó en la Cámara de Diputados la extinción de dominio. Este año seguramente se va a discutir de nuevo en el Senado. Parecía que los jueces viven en una burbuja. Después nos preguntamos por qué Argentina no recupera lo robado. Ahí, Nacho, vos le decías recién a Milman, hay más decomisos. No, en realidad hay incautaciones. Decomisos no hay porque no hay condenas. Ni en narcotráfico ni en ninguna otra cosa, digamos. Argentina no tiene prácticamente decomisos, porque no tiene condenas. Salvo excepciones, efectivamente. Entonces, es un tema muy serio. Los jueces penales debieran ponerse a la cabeza de eso, porque depende de ellos que los activos se puedan recuperar. Con lo cual, digo, espero que la Cámara de Casación, si es que toma el caso, que no sabemos si eso va a ocurrir o no, digamos, baje una línea distinta para los jueces. Como hizo, por ejemplo, en el caso de María Julia Alsogaray, el único decomiso que se recuerda en materia de corrupción, el famoso Petit Hotel. En Nueva York. Claro, hay un fallo memorable de quien era entonces juez ya retirado, el doctor Pedro David y el doctor Gustavo Hornos, donde planteaban claramente que sí, que forma parte, que debiera ser prioridad de los jueces penales. Bueno, Hornos, si acepta el caso, sería uno de los camaristas que podría resolver. A ver, para que se entienda, la Sala 1 ya intervino en esta causa, porque el juez Cercolini en el año 2016, en noviembre del año 2016, declina, después de haberlos indagado, declina su competencia hacia el fuero penal económico. El fiscal Policita en su momento apela, bueno, termina en Cámara, después termina en Casación, y es la Sala 1 la que dice definitivamente, es el fuero federal el que debe intervenir, y acá estamos hablando de un delito de defraudación al Estado. Ahora, la Cámara Federal, un tribunal inferior, decide cambiar la calificación legal y decir, no, esto es una retención indebida de tributos, más conocida como evasión, digamos. O sea, el delito precedente del supuesto lavado de dinero es el que no encuentra la Cámara para ratificar la prisión preventiva y la imputación que pensaba sobre ello. Acá no estamos hablando de lavado de dinero, Paulino. En ningún momento. No. Sí en la causa a los auses. Ahí puede haber una discusión distinta. Pero en realidad también hay que aclarar otra cosa. Si bien el cambio de calificación desancla un poco la causa de las otras, de las de corrupción o los auses, etc., en realidad tampoco es necesario probar el delito precedente, porque desde hace unos años a esta parte, el delito de lavado es un delito autónomo. No hace falta la condena por el delito presente. Podría avanzar igual los auses sin esto. No es lo mismo, ¿no? De todas maneras, como decía bien Lourdes. Porque en los auses era todo lo que Cristóbal le ponía en el patrimonio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, ese famoso retorno. Donde algunos suponían que era el retorno por las obras que le daban al propio Cristóbal López en materia de obra pública. Exacto. Exactamente. Ahora, entonces la justicia entiende que Cristóbal no pagó los impuestos, pero que con eso no financió la adquisición de bienes de manera irregular. No es que niegue que con eso no financió la adquisición de bienes. Es una discusión de dogmática penal. Esto es muy común en la justicia y a la sociedad le resulta una cosa alocada. La pregunta es, cuando vos no ingresás tributos como agente de retención, esos tributos que no ingresaste, ¿son patrimonio del Estado o no? Si no son patrimonio del Estado, entonces eso nunca puede ser un fraude. Si son patrimonio del Estado, entonces puede ser un fraude. ¿Pero cómo no es un patrimonio del Estado? Si el Estado no tiene tributos, todos nosotros nos ponemos de acuerdo, no pagamos impuestos y ¿quién financia el Estado? Porque todavía no ingresaron. No ingresaron porque en realidad el consumidor es el que paga ese tributo. El agente de retención, que en este caso sería Cristóbal López, es el encargado de pagarle a la AFIP el tributo. Pero el tributo no es del Estado hasta que no se le paga. O sea, que el más culpable es Echegaray que Cristóbal López. En realidad, a ver... En el caso del ITC, el impuesto a la transferencia de combustible. Hasta el viernes... Mirá la vuelta que estoy andando para decir que es uno. Hasta el viernes, el autor del delito era Echegaray. Era un delito de fraude contra el Estado. ¿Por qué? Porque él es un delito especial, digamos. Solo puede tener deber de cuidado el que es funcionario público, solo el patrimonio del Estado. Él era el autor del delito. Y los otros dos eran partícipes necesarios de ese delito. El viernes esto se invirtió y cambió la calificación. Ahora los autores son los empresarios y Echegaray pasa a ser un partícipe necesario de una apropiación indebida de tributos. O sea, que el delito es menor para Echegaray. El delito es el mismo... La pena es la misma. El delito es distinto. La pena para los empresarios siempre es la misma. Para Echegaray, en realidad, empeora. Se agrava porque hay un agravante en la ley. Como dijo Lourdes. Como bien decía Lourdes. Pero más allá de la cuestión de la pena, lo que decíamos antes, esto lo que hace es, por un lado, alejar a Echegaray. No es lo mismo ser autor de un delito que participe necesario. Anda a probarle la participación necesaria. Especialmente porque en el fallo ballestero él habla de estos destildes que le daban a los cobros de los impuestos, que no los hace el titular de la FIPA. Hay que ver quién los hace. Y si no le demuestran eso, entonces lo aleja. Y por otra parte, es todo otro que desancla esta causa de las otras con las que es conexa. De los autos, de la de obra pública. Claro, que él hace alusión ballestero en un momento al caso Lázaro Báez, que dice que en el caso de Lázaro sí está bien porque, digamos, el gobierno de Cristina le otorga obra pública y después a través de los alquileres viene ese retorno. En el caso de Cristóbal dice que es como que no se puede probar esa conexidad, ¿entendés? Por el tema este del tributo. ¿Y el gobierno cómo se para ante esto, Necho? En el gobierno hay un verdadero escándalo interno, ¿no? Tenés la línea angelicista que se esconde, que se esconde porque todo lo que salga de Comodoro Pi huele a angelici o está sospechado a eso. Y está el sector más puro, más cercano a Mauricio Macri, que está a Quetrina. Hablan de dinero, hablan de jueces comprados. O sea, ¿hay la percepción en una parte del gobierno que pagaron el fallo? Y quieren que los jueces sean llevados en un jury enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, que ahí se va a encontrar con algunas dificultades porque cada uno juega su propio vertido. De hecho, hubo una denuncia, perdóname, canse, hubo una denuncia contra los jueces Farah y Ballestero. ¿Quién la hizo? Un particular, el doctor Bastianes, en orden a los delitos de cohecho, prevaricato, en cumplimiento de los deberes de funcionarios. Esto recalcó en el juzgado de Rodríguez. Esa denuncia no ha sido tomada como con contenido por el gobierno. Paradójicamente, la única denuncia que se encontró no es validada. Dicen que difícilmente pueda prosperar. La denuncia en el juzgado de Luis Rodríguez, juez federal. Perdón, cancelar, ¿eh qué? No, que hoy un humorista halló en la frase de Cristóbal López, quizás la respuesta a todo esto, cuando Cristóbal López dice estuve secuestrado, Rolo Villar dijo, bueno, para su liberación pagó el rescate. Bueno, lo que dijo Milman recién. Por eso digo, empieza a tomar fuerza esta idea de... Ahora, qué grave, ¿no? Porque, digamos, en cualquiera de los casos es muy grave. Porque esa misma Cámara es la que resolvió sobreseder de manera definitiva al gobierno y a Miquetti, la vicepresidenta, en el famoso acuerdo con Qatar. Sí, el mismo con Qatar. El memorándum de entendimiento con Qatar. Podríamos ponerles a estos jueces, vamos al principio. Quien en esa causa fue el propio Rafikas, el que había desestimado la denuncia del memorándum con Qatar. Lo mismo que había hecho con el memorándum con Irán, lo hizo con Qatar. Y ahora, en la misma sala 1, la que confirma la desestimación. Vamos a ver qué pasa en los años. No, me parece un tema de fondo que me parece que hay acá, que es la falta de Estado de Derecho, digamos. Lo que esto demuestra es la falta de Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque cuando en alguno de estos casos complejos empiezan a aparecer estas suspicacias, compraron el voto, la AFIP no sé qué, ABAT se va porque no sé cuánto y viene el otro y entonces, esto es lo que está señalando a ambos lados de la grieta, es que los argentinos y las argentinas no creemos en que los jueces cuando toman decisiones lo hacen conforme a derechos, sino que siempre hay algo detrás cuando hay una causa difícil. Y esto da cuenta de que Argentina tiene un Estado de Derecho realmente muy débil. Solo habrá Estado de Derecho cuando todos nosotros, cualquiera sea nuestro voto, nuestra ideología o lo que fuere, podamos creer, confiar en que cuando un juez y una jueza toman una decisión, lo hacen porque eso es lo que dice la ley, no por otra razón. Sí, claro, pero este es un país en donde una presidenta decía que había 5% de pobres o un INDEC dijo durante 10 años que había menos del 10% de inflación. O en definitiva, cada vez que se decía A o B, todo el mundo lo ponía en tela de juicio y decía, bueno, pero lo hice tal, tiene sus intereses para. Lo cual es un debate superador porque efectivamente hay interés detrás de cada cosa que se dice. Ahora, invalidar la propia noticia es el fenómeno de nuestro tiempo, es la posverdad. Es decir, esto es un vaso, punto. Después, digan lo que digan. A algunos les gustará más, a otros menos, pero es un vaso. El denominador común es que esto es un vaso. Entonces, lo que está diciendo Natalia, y muy bien, es que el denominador común de los argentinos va a decir, mire, cuando la justicia se expresó, la justicia se expresó y habló la justicia, ajustada a derecho. Y esa es la percepción que no tenemos en los argentinos. Natalia, gracias. Gracias a ustedes. Muy gentil. ¿Cómo está la noche, Paola, que me meto en el diálogo con Pino Solanas a todo esto? Muy bien, muy linda la noche del día de hoy, 20 grados 2. Dice que mañana va a continuar las buenas temperaturas. Y digo esto porque el próximo miércoles ya nos metemos en el otoño. Las temperaturas, no sé si van a estar acorde al otoño, pero es lindo disfrutar de este calorcito todavía. Ya este verano dejó atrás el tiempo de la pileta, pero sí esto muy agradable. Después atormenta el fin de semana, como habíamos anunciado. Ya está linda Buenos Aires, ahí disfrutábamos la imagen del obelisco y volvemos con mucho más temas. ¿Vamos a la pausa o no? En un ratito. En un ratito. ¿Vamos a hablar con Pino y después vamos a la pausa? Te voy a contar otra cosa, dale. Pino, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paola? Gracias por este ratito. Muchas gracias. Bienvenido. Permitimos a Natalia que se retire, por cierto, que tiene que cumplir otras tareas. ¿Te llamó la atención a Cristóbal López o no? ¿Te llama la atención la justicia, los movimientos? Yo creo que hice un diagnóstico muy ajustado, Natalia. ¿Para qué agregar, digamos? No, lo que no hay es Estado de Derecho. ¿Te crees que no hay Estado de Derecho? No, digamos, lo hay en partes, en partes no hay. Y la cuchara del poder y del poder ejecutivo existe. No, no hay que leer a Pino. Hay que leer los artículos de Pagni o de Alconada Nación. No en Página 12 de Barbisky, digamos, siquiera. No, me entiendes lo que quiero decir. Porque yo no escribí más Barbisky en Página 12. Estamos diciendo cosas... Con la Luna. Con la Luna. No lo hay. Y además, hay que medir con la misma vara. La justicia debe medir con la misma vara unos y otros. Y eso no pasa. Claro, quedarse con tener dinero que son del fisco, hacerse lotario, todas estas cosas de la operatoria de López, ¿me entiendes? Es grave. Es grave. Nosotros presentamos en estos días un proyecto de expropiación de oil. Usted quiere que la Petrella se la expropien mientras él intenta vendérselo a Luco oil. Hay que defender el interés del país y del interés de los ciudadanos. Hay que hacer una justicia ejemplificadora. Pero por supuesto. Sí, porque la señal es... Pero por supuesto. No pago impuestos durante muchos años... Es lo mismo que si encontramos a los narcos, ¿nos quedamos con eso o no nos quedamos? ¿O los vamos a indemnizar por lo que les sacamos? Es un disparate. Bueno, acá están indemnizados los que secuestraron al mismísimo Macri. Hoy tiene un paquete de casi 300 estaciones de servicio. Bien le vendría para seguir enriqueciendo el patrimonio de YPF. Ahí está una refinería parada. Pero por otro lado, la misma vara. ¿Cómo de ojo? Acá se dijo ejemplaridad. Sí, claro. Por supuesto. Los altos funcionarios no tienen la misma responsabilidad que el empleado que está repartiendo el correo. Entonces, cuando en el Poder Ejecutivo la mayor parte tiene el dinero afuera y dicen que hay que venir acá a invertir en la Argentina, pero no se animan a traer lo que tienen. Los jóvenes. Entre otros. Casi todos. Este que acaban de nombrar en la FIP. Ucholi. Lo acaba de decir. Lo que tiene afuera. Pero también vivió en Gran Bretaña mucho tiempo. El problema es que lo traiga después que llegue. Y el grupo Macri, ayer la verdad, es para reírse un poco, no amargarse, era domingo. Macri dice, este es un cararrota, acá hay que liquidarlo. No sé todas las cosas que dijo de Cristóbal López. Pero ellos, SOGMA, donde está toda la familia Macri, le condonó 296 millones de dólares del año 2001 a su grupo, a su familia, en la deuda con el correo. Causa que tiene el juez Lijo. Estamos en el año 2018 y todavía no pagaron. Es una vergüenza esto. No, sinceramente, es una vergüenza. Como los chanchurros con Arribas. Todos los chanchurros que hizo el Banco Central para desviar los documentos realmente que probaban la complicidad de Arribas en las coimas de Odebrecht, soterramiento del Sarmiento. El grupo Macri está con todos los dedos ahí. Pino, ¿estuvo Mario Cafiero en el encuentro de la militancia en San Luis? Sí, sí, estuvo. ¿Hay un futuro común? ¿Se imagina usted caminando con Cristina Fernández de Kirchner políticamente hablando? No, no me imagino. Pero Mario Cafiero, además, de siempre tiene relación con el Partido Justicialista. Sí, es peronista, claro. Claro. ¿Pero sigue estando con usted? Sí, sí, sí. ¿O termina ahí? No, 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 sigue estando conmigo. ¿Y por qué fue? Porque quiso ir, por supuesto. No, fue él y fueron varios compañeros. Nosotros creemos que esto no se arregla si no se salta la grieta. Y se salta la grieta con muchísima tolerancia, pero por supuesto alrededor de causas. ¿Para qué nos vamos a unir o juntar? ¿Con unas fuerzas o con otras? ¿El para qué? No está claro. El amontonamiento no sirve, la amnesia sirve menos frente a fuerzas que no tienen ninguna capacidad de autocrítica. Acá se hicieron barbaridades. No se puede seguir de largo como si no hubiera pasado nada, porque vamos a repetir los mismos errores. El sistema presidencial argentino de renovación de cuatro años y a los dos años una legislativa impide poner en práctica un verdadero proyecto argentino. ¿Y usted qué pretendería? ¿Seis años y tres? Bueno, esto es por supuesto. Uno tiene que discutir. Los uruguayos tienen cinco directos. Paulino, todo junto. Acerca de esta discusión, perdoname, hoy el defensor de Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, un hombre muy cercano a los intendentes peronistas, reclamó una modificación en el sistema electoral bonaerense. El primer año, muchachos, se va. El primer año abrieron el paquete, pusieron el funcionamiento. Pero en el segundo año, vos no podés perder la elección de medio término, porque estás liquidado. El segundo año de gobierno es para ganar las elecciones legislativas. El segundo tiene el riesgo de que... Esta casa se va a caer, porque los materiales... Sí, pero para poner buenos materiales necesitamos un año más. Y se hacen las casas para ganar la elección. Digo, un ejemplo cualquiera. Sí, claro. El atajo permanente en virtud de llegar a tiempo y poder inaugurar la obra y hacer por ahí. Votas a favor de la despenalización del aborto, supongo. Sí, pero no me gustaría ese debate. Este sí, este no. De ninguna manera te lo voy a contestar. Es un tema demasiado serio para que se reduzca un... Este sí, este no. La sumatoria, no. Yo no soy... A mí no me meten en un casillero así. Yo quiero un debate profundo. Empieza mañana, de hecho, con el pleno de comisiones. No en Senado. En el diputado, correcto. Bueno, y hay cinco o seis proyectos. Tengo muchísimo para decir. Muchísimo para decir. Tengo posturas de ética política que como legislador nacional y senador, yo no voto solo por mis convicciones y mi gusto personal. Si está amargo, si... Voto de acuerdo a mi compromiso con la ciudadanía que me ha votado. Que es plural. Que no es solo católica o evangelista. Es judía, es atea, es librepensante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que respetarlo. La despenalización del aborto no exige una obligación a que todo el mundo aborte, ¿eh? No, no, claro. Es como el divorcio, digamos. Pero es un disparate. Entonces, de ninguna manera, sinceramente, yo quiero ese debate, pero además yo como legislador, éticamente, yo he sido siempre coherente y jamás he traicionado el mandato que me dio la ciudadanía. Por otra parte, nosotros creemos que hay derechos que tiene la especie humana que no tienen los animales. ¿Por ejemplo? No, un animal está en celo y el primero que viene lo fecunda. ¿O no? Sí, claro. Bueno, no es así la especie humana. ¿Por qué? Porque la especie humana nos distingue de todos los demás animales vivientes en la Tierra, en la conciencia, en la sensibilidad, en la cultura, en la memoria, en el gusto. Pero el poder de decisión de la vida y de la muerte, yo no se la puedo negar. Mire, a mí me marcó mucho, yo soy católico y soy cristiano, pero en algunas cosas diciendo. Con el Papa que llamó a preservar la vida por casos y mal lejos. Pero, yo soy absolutamente un partidario de Francisco, pero en algunas cosas diciendo. Como en esta. Y que hiciera un debate honesto y profundo, no que me metan en un casillero, opino, va a votar o no votar. A mí me marcó la muerte de mi padre, católico, médico. Se moría y él lo sabía. Reunió a sus hijos y les dijo, basta de joderme. Se arrancó los sueros y dijo, déjenme morir tranquilo. Y pidió una cerveza helada. Se la tomó, se durmió y 48 horas después murió. Eligió su muerte. ¿Me entienden lo que digo? La capacidad de decisión está en el ser humano. Por eso tenemos sensibilidad, gusto, cabeza, etcétera. Que cada uno haga lo suyo. Yo no le puedo negar a la mayoría o minoría que quiera la despenalización del aborto o lo que sea. Y por supuesto, todas estas cosas están ligadas además a un problema social monumental. Que lo paga la pobreza, las mujeres más pobres. Me impactó, Pino. Gracias. Muchas gracias, querido. Como siempre, un placer tenerlo. Bueno, igualmente. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Paola, usted manda a todo esto. Nos vamos a ir a la pausa creando conciencia. Porque como a vos, Paulino, te gusta tener todo antes, mañana en la legislatura porteña, en el Salón Montevideo, 18 horas, la cita es para todos, entrada libre y gratuita. ¿Qué hay? Hay la presentación de la primera muñeca con síndrome de Down. Esto es gracias a una juguetería argentina que escuchó a una niña Down cuando le ofrecían una muñeca. Dijo, yo no quiero ninguna porque ninguna es parecida a mí. Ahí estamos viendo con el Trisomia 21, que es una malformación del cromosoma 21 que tienen los chicos Down. Ahí está lo que está mostrando la legislatura para esta convocatoria para crear conciencia. Y para eso elegí un grupo que es Entre Rianos, de Chajarí. No son famosos, pero simplemente pasó. En este video eligieron a un montón de chicos Down que hacen de actores. Y miren qué bien resuelven la historia de este video. ¿En serio? Sí, con ellos no vamos a ir a la pausa. Claro, buena idea. Ya volvemos. Esta noche en La Mirada de Roberto García, Jorge Asís, Miguel Pichetto, Roberto Kachanoski. La Mirada de Roberto García. Esta noche a las 22 por Canal 26. Telecentro te trae 1000 megas. Apa, 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empeza a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro, te conecta todo. El córreo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amadeo Llenta, Secretario General 2017-2021. Municipales de Capital. Si sos cliente de Telecentro, tenés la posibilidad de tener Wi-Fi gratis en la calle. Si escuchaste bien, solo con Telecentro tenés acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi Son en las principales calles, avenidas y esquinas de Capital y Gran Buenos Aires. Si sos cliente de Telecentro, podés conectarte y navegar sin gastar los datos de tu plan móvil. Dale, descubrí ya Wi-Fi Son, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro. ¿Por qué Telecentro te conecta a todo? Becable, Pau. Hay una imagen en Salta que duele mucho. Es la de una jueza, una jueza de familia. Vieron que siempre hemos dicho, miren, todo el mundo mira cuando mira los tribunales, como Doropi, Justicia Federal. Algunos otros hablan de los fueros penales. En otros casos se habla de la justicia laboral, efectivamente. Y en todos hay elementos para ciertos cuestionamientos. Poco miran los tribunales que más atestados y abarrotados de casos están en estos tiempos, a propósito de separaciones traumáticas, divorcios, polémicas, discusiones, etc. Esta es la jueza hablándole a la abuela y al papá de una chiquita de 5 años, con quienes convivían desde hace 8 meses, pidiéndole que se tiene que ir a vivir con la madre, pese a que la chiquita de 5 años no quiere. Observen. Que tenga que salir de los estados del tribunal para venir a decir cómo tiene que ser la cosa. Así es que por última vez le pido, antes de sacarla con la fuerza pública de aquí, que usted hable con la niña y haga que esté en la puerta como debe ser. Porque lo ordena la justicia. Y usted también. Yo sí, yo sí. ¿Sabe? No me está entendiendo, señora. No va a vivir más la niña aquí. ¿Esto es lo que quiere? No, sí, yo se lo llevo, señora. Ahora. Ahora, si quiere, yo lo llevo. Ahora, en mi presencia, yo debo verlo. ¡Mamá! Es una verdad. ¿No saben conversar con la niña? No saben poner una autoridad, una regla, un orden. ¡Mamá! 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 Realmente duele. Hasta ahí llego. Punto. Pero es un caso que no es anecdótico. Quiero compartir en el cierre este lunes, ya llega Roberto García, y agradeciéndole a Nacho, a Lourdes, a Cancelare, que privilegiemos lo que quiero compartir con ustedes. Gracias, querida Paola. Lo que ha pasado, hablaste de la legislatura mañana, la concientización sobre las cuestiones vinculadas a los chicos con capacidades diferentes, etcétera. Respecto a lo que ocurrió en Uruguay, en el ámbito del Congreso, organizado por un diputado, allí alguien que escribió un libro, que habla sobre muchas de estas problemáticas, que se llama Prohibir al Padre, Liliana Colauti, con prólogo de Zaffaroni, no pudo presentarlo en la Argentina porque hubo amenazas de bomba en el lugar donde lo iba a exponer, que era en el Bauen. Bueno, vendió muchos libros. Sí lo hizo en el Uruguay. Y esto es parte de todo lo que pasaba allí. Observen. Como diputado del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, del Congreso, hemos decidido acompañar una demanda social creciente que está promovida por muchas organizaciones sociales que hoy también están promoviendo este evento, precisamente para abordar una problemática que está siendo también un Uruguay dramática, que afecta a muchísimos padres, pero sobre todo a muchísimos niños, en esa separación injusta, ese apartamiento injusto que se hace luego de la separación de los padres y que lamentablemente está generando un daño muy muy grande y creciente a los niños. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que está siendo considerado en el Parlamento Nacional. Soy mujer y vengo al evento porque soy psicóloga, licenciada en bioética y derechos humanos y porque el interés más grande que tengo es que seamos iguales, pero que respetemos a los niños, sobre todo, vulnerados y que seamos juntos una sola razón, defenderlos a ellos. En nuestro país existe lo que se llama la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica. Ahí hay estadísticas sobre casos de violencia, que hay muchos, y que la estadística es grande, violencia del hombre a la mujer, pero no hay estadística de casos que su ex pareja le hizo una denuncia por abuso o por violencia y este papá salió sobreseído. No hay estadística de eso. Entonces, para ciertos organismos, decir que el papá fue sobreseído no es una falsa denuncia, pero nosotros nos tenemos que preguntar. Entonces, ¿qué es? Si no se encontraron en este papá indicadores compatibles con una estructura canadás. Yo notaba que se hablaba de todo tipo de violencia y sin embargo, este tipo de trastorno familiar no aparecía en los programas de las universidades. Y eso, la verdad, es que me hizo un poco de ruido. La verdad es que yo, como psicoanalista, no me encuentro posicionada en ninguno de los dos lugares, ni de una veda ni de la otra. Uno, como psicoanalista, se posiciona o se ubica en el lugar del sujeto que padece. Y ese sujeto que padece puede ser hombre o puede ser mujer, o en este caso también los niños. Un chico que durante meses y años le han dicho que su papá es un monstruo, ¿sí? ¿Hay que poder trabajar sobre la cifra de este chico? ¿Sí? Las revinculaciones. Cuanto más tardías son, más difíciles son para ser. Cuanto más años tiene el chico, más imposible es la revinculación. ¿Sí? Entonces, yo vengo acá con mis compañeras, con mi equipo, a decir, bueno, gente, vosotras somos mujeres y hoy estamos acá varias mujeres. Tenemos que hacer algo más con la familia. Nos falta hacer muchísimas cosas más. Porque esto no es una cuestión de un padre, no es una cuestión de una madre, es una cuestión de un niño que se ha cambiado la infancia. Hasta mañana. Se quedan con Roberto García. Pásenlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!